Buenas noches Panamá, bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión, lo mejor del boxeo, ahora los cejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud amigos, como siempre la primera parte del programa son nuestros comentarios. Y vamos a comentar primero la ley que quiere o que quiere presentarse para el aumento de los jubilados. Yo diría que lo primero que tendríamos que hacer no son algunas preguntas y yo las tengo aquí. Pregunta número uno, ¿se lo merecen los jubilados? La respuesta tiene que ser unánime, por supuesto que se lo merecen. Segunda respuesta, ¿quiénes lo necesitan más? Los que menos ganan es la respuesta. Tercera, ¿cómo lo repartimos? Bueno, aquí hay una tabla propuesta por esta ley que piensa presentar el Ejecutivo donde dice menores de 250, Balboa, 55 dólares es el aumento. De 50 a 270, 50 el aumento. De 270 a 340, de 300 a 435, de 400 a 630 y de 600 a 820 centavos. No es proporcional porque el que menos gana recibe un aumento de más del 20% y el que más gana recibe un aumento como del 3%. Pero es que aquí no es un problema de proporciones, sino es un problema de consolidarse con la gente que menos gana, de apoyar a la gente que menos gana. Muy bien, ¿de dónde vamos a sacar en la siguiente, o cuánto asciende sería la siguiente pregunta, este aumento? Se ha calculado que asciende a 80 millones de dólares por año. Entonces, la siguiente pregunta es ¿de dónde lo sacamos? El gobierno ha sugerido que como ha bajado el litro del costo de la gasolina y el diésel, que se cree un impuesto de 5 centavos, que más o menos ellos lo han calculado, recaudaría 100 millones de dólares al año. Se iría al Seguro Social esta cifra, 80 servirían para el aumento este que hemos hablado de los jubilados y 20 millones irían a engrosar el fondo IBM de invalidez, vejez y muerte. Muy bien. Pareciera bien, pareciera bien, el único inconveniente que la gente piensa, bueno, y si nuevamente surge el aumento o se da el aumento del petróleo, estos 5 centavos pudieran ser onerosos. A mí no me parece para nada descabellada la idea, pero yo creo que en este rejuego de cosas más que criticar, porque yo siento que cualquier argumento que se dé no es lo suficientemente sólido para quitarle ese aumento que tienen merecidos los jubilados de hace muchísimo tiempo. Entonces yo sugeriría, por ejemplo, que la mitad, los 40 millones lo aportemos en los que consumimos combustible, que sería en este caso 40 millones 2.5 centavos de aumento. Pero los otros 40 millones sugeriría yo que se los achaquen al cigarrillo, aunque el cigarrillo cueste 7 dólares, 8 dólares la cajetilla, que la gente sepa que si se quiere matar, que cada día le va a costar más. Y poner automáticamente, porque esto dispara el contrabando, una ley que pene con 10 años de cárcel a los contrabandistas, especialmente de cigarrillos y de licores. Y reforzar al departamento de aduana con un departamento de supervisión e investigación para pescar a estos contrabandistas, porque es muy fácil pescarlos y arrestarlos. De esta manera, los cigarrillos cubrirían, digamos, 20 de los 40, y los otros 20 a los juegos de suerte y azar. Yo no concibo cómo hay corazón humano que pueda poner un casino, por ejemplo, en la 24 de diciembre. Usted me va a decir a mí, perdónenme, señores, me estoy tomando un medicamento que me seca la boca y necesito tomar agua cada minuto. Yo me pregunto, ¿cómo puede haber el corazón de una persona de poner un casino en la 24 de diciembre? ¿Ustedes creen que allá van a ir turistas? Porque la ley de los casinos está hecha para que el turista juegue. Y como los casinos siempre ganan, hombre, para que aporten más ingresos los turistas. No, no, las ponen en barrios muy pobres, incluso en ciudades del interior donde se llena de gente pobre. Bueno, que esos 20 millones adicionales se paguen en un impuesto para que esa persona que va a gastar sepa que va a gastar más, que le va a costar más. Yo lo pondría de esa forma. Y castigaría a los usuarios del automovilismo o de los que tenemos que consumir, ya sea particular o empresa, que le cueste dos centavos y medio. Lo dejo ahí para que lo estudien. Pero yo creo que las industrias que sirven para el mal deben ser las que más impuestos paguen y especialmente para estas otras cosas. La ley de revalúos. Una promesa de campaña del presidente Varela. Ayer estuvo acá en mi oficina la diputada Zulay Rodríguez, que es una de las grandes impulsadoras de la eliminación de esta ley. Pero además me conversaba Zulay que ella quiere también modificar la ley anterior, que donde la ley anterior, que se basaba en un valor catastral bajo, pero el porcentaje que se cobraba era 2%, yo le sugiré, le hice una sugerencia a Zulay, pide que se anule la ley de revalúos. Anteriormente nadie se molestaba ni criticaba y pagaba sobre el valor catastral de su propiedad. El problema del revalúo es uno muy sencillo. Yo una vez puse un ejemplo. La casa de una señora en el Carmen, cuando la hizo hace 30 años, costó 45 mil dólares. Y la gente o la empresa privada que se la revaluó, dijo que ahora costaba 600 mil dólares. Primero que es una casa de 45 años que nadie va a pagar por esa planta porque es una casa ya antigua. Pero ellos decían, rehacer esta casa hoy día, los costos valen 600 mil dólares. Por favor. Entonces eso fue lo que hizo a la gente saltar. Yo diría que eliminemos la ley famosa de los revalúos que estaba suspendida, que le devolvamos o le acreditemos el dinero a la gente que pagó con ese revalúo y nos quedamos con la ley anterior. Esa ley nadie se estaba quejando. Ahora, si mañana o pasado hay un aumento del valor catastral, hombre, podemos revisarla. Porque esa misma ley tiene un incentivo que si usted en lugar de pagar sobre el valor catastral paga sobre el valor comercial de su propiedad, pero es voluntaria esa adenda, usted baja el 1%. Entonces, repito, vamos a eliminar la ley de los revalúos que es como una espada que tenemos en la espalda que en cualquier momento nos atraviesa. Voy a un cambio y regreso. Quédese con nosotros que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. El caso Martinelli. Miren, si nosotros dejáramos que el pueblo haga justicia y entregamos a Martinelli para que el pueblo decida, va a haber una gran parte de la población que lo va a guindar del árbol más alto y lo va a ahorcar. Y va a haber un pequeño grupo de la población, sus seguidores especialmente, que van a decir que es inocente. Para eso está la justicia. Por eso yo decía la semana pasada, no hay que exigir venganza, hay que exigir justicia. La gente también piensa que al admitir la Corte Suprema de Justicia, el pedido de investigación, la solicitud de investigación, ya Martinelli está en la cárcel. Ese es el primer paso, es más, y lo voy a decir así, Martinelli puede viajar a donde le dé la gana en este momento. Él no tiene ninguna medida restrictiva. En el momento en que le pongan una medida restrictiva, él sí tiene que regresar a su tierra porque se convierte en un prófugo. Pero en este momento él puede ir a donde le quiera. Bien. Que algunos lo achaquen temor, miedo de enfrentar, lo que sea. Pero en este momento él puede andar donde quiera. Muy bien. ¿Cuáles son los pasos que se deben dar que ya, según los abogados de la defensa de Martinelli, han dicho que se han invertido un par de pasos? El primer paso que se debe dar es que antes que la Corte Suprema de Justicia aceptara, admitiera la solicitud de investigación, ha debido solicitar el levantamiento del fuero electoral en el Tribunal Electoral a Martinelli. ¿Por qué? Para que no pase lo que acaba de pasar, que aceptaron a la admisión de la investigación, nombraron el fiscal, nombraron el juez de garantía y está detenido hasta que no, el proceso, está detenido hasta que no le levanten el fuero electoral. Entonces, los mismos magistrados, yo conversé con varios, me dijeron, esto hemos debido hacerlo al revés, ha debido hacerse a eso. Entonces, el primer paso, miren todos los pasos que hay a hacer. Esto es muy difícil condenar a un presidente porque hay una serie de pasos que cumplen. Primero, el levantamiento del fuero electoral porque él casualmente es el presidente del partido Cambio Democrático. Ahora, este fuero se acaba, creo que en abril se termina, por si no se lo levantara. Ok, bien. Segundo, la Corte Suprema de Justicia tendrá que admitir la solicitud de investigación. Ya lo hizo. Yo, siendo la Corte Suprema de Justicia, iría más allá. Antes de empezar las investigaciones, pediría el levantamiento de la inmunidad, aunque digan que no hay en el Parlacén. No vaya a ser que después alguien venga y saque y diga, mira, él tiene inmunidad y ahí se puede trabar el juicio. Primero, el Parlacén lo va a dar en dos segundos. El Parlacén odia a Martinelli. Mire, el Parlacén no le ha perdonado la frase que dijo Martinelli de que es una cueva de ladrones. Y eso se va a dar en el momento en que lo soliciten. Yo lo haría para curarme en salud. Una vez que se tiene esto, que ya se nombró en este caso el fiscal, que el fiscal es Oiden Ortega y el juez de garantía es Jerónimo Mejía, se inician las investigaciones. Y esas investigaciones por parte del fiscal tienen un periodo de tiempo, dos meses y hasta un mes más, o sea, máximo tres meses. El fiscal durante las investigaciones depende de los delitos que se vaya encontrando, puede solicitar medidas restrictivas, que se las puede solicitar al juez de garantía y a su vez el juez de garantía tiene que pedir la aprobación del pleno de la corte y tienen que aprobarla por mayoría. Aquí voy a hacer una pausa. En el caso de Moncada Luna no existe en el reglamento y hay como una laguna judicial quien aprobaba las leyes de restricción. Pero en una, en un capítulo adelante dice que tanto la condena como la pena restrictiva en caso de juzgar un magistrado de la Corte Suprema de Justicia tendrían que dar la mayoría, los dos tercios perdón, de la Asamblea. En este caso hay dudas porque no está escrito, pero en el caso de un diputado perdón, en el caso de un diputado si está claramente y Martineri es un diputado del Parlasen, en ese caso sí, en ese caso tiene el juez de garantía, no que de aceptar la pena restrictiva que le solicita del fiscal tiene que hacerlo conjuntamente con el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Bien, ahí al final, al final de la investigación digamos dos meses o tres meses del fiscal se decide si hay mérito para juzgarlo o se sobresee. ahí se decide ¿ok? si es sobreseído ¿ok? se inicia el juicio vamos a suponer que encuentren razones como todo el mundo espera para juzgarlo entonces viene el juicio y ahí en el juicio tendrá que ser la decisión aprobada por las dos terceras partes de los magistrados es decir tres, seis, perdón seis de los doce magistrados entonces fíjense ustedes que no es fácil juzgar a un expresidente como a un diputado que en este caso es diputado de la par de la CEP ahora yo le quiero recomendar a la gente que va a tener que ver con este con este juicio el éxito de la defensa va a radicar en el fracaso de los fiscales y jueces que juzguen a Martinelli acá todos sabemos que va a salir culpable todos sabemos que es culpable de actos de pinchazos de robos de lo que todos lo sabemos hay que darle la presunción de inotencia pero eso lo va a ratificar las dos terceras partes de los magistrados pero la única o la mejor oportunidad que tiene la defensa es que el juicio se vicie no se hagan las cosas correctamente y ahí por eso decía yo que el éxito de la defensa dependerá del fracaso de los jueces y fiscales bien yo quiero terminar este segmento hablando de la peor institución que ha tenido el gobierno nuestro gobierno en todos en todos los gobiernos que es el IDAN miren yo les digo una cosa yo no he visto a un presidente verdaderamente buscarle o a un gobierno buscarle solución al problema del IDAN el IDAN es algo que no sé si nos lo hacen así para después vendernos la idea de la privatización pero yo le voy a decir el agua más cara es la que no se tiene ese es el agua más cara cuando usted no tiene agua para tomar para bañarse para hacer sus necesidades para cocinar usted se ve obligada o a comprarla o a ver a donde la busca y siempre va a salir más cara que si usted estuviera pagando el agua y recibiera su agua entonces pareciera ser que la solución que nos está presentando los últimos gobiernos es que el IDAN hay que privatizarlo por lo menos para que todos los hogares tengan agua miren yo nosotros hemos vivido en protesa dos semanas que no tenemos agua y acá no se baña la gente acá no cocina el personal y no tienen idea lo que nos hace falta yo entiendo esa gente que sale a parar una a parar el tráfico de una calle porque no tienen agua ni siquiera para beber ni siquiera para sus necesidades entonces señores el IDAN el gobierno tiene que hacer algo por el IDAN miren yo escuchaba ayer a la secretaria general de los empleados del IDAN decir antes eran seis cuadrillas de seis personas hoy día son dos cuadrillas que tenemos de dos personas ¿cómo puede atender toda la ciudad capital y sus alrededores con dos cuadrillas? explíqueme eso entonces el IDAN es un ente burocrático donde el funcionario va ahí a cobrar su dinero pero no a producir ninguna solución entonces ya es tiempo yo sé que apenas son seis meses señor presidente pero usted dijo cien por ciento de agua y créame que desde que usted entró hay cada día menos agua en los hogares voy a un cambio comercial y regreso quédese con nosotros que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia FATCA FATCA es Financial Account Tax Compliance Act este es un tratado es un acuerdo que quiere hacer los Estados Unidos con Panamá para oficializar y firmar este acuerdo que no es más que los ciudadanos norteamericanos que residan en Panamá voy a leérselo para que quede más claro y voy a decir por qué estoy defendiendo esto las instituciones financieras locales deberán reportar cualquiera cuenta de un ciudadano o residente de Estados Unidos que tenga saldos superiores a 50 mil dólares el no reportarlo conlleva a una serie de retenciones a la entidad de cualquier ingreso generado de fuentes norteamericanas tales como ingresos por intereses dividendos o productos de venta de activos financieros por otro lado los panameños que tengan ciudadanía o residencia de Estados Unidos deben declarar al fisco de los Estados Unidos International Revenue Service cualquier cuenta de ahorro o inversión superó a los 10 mil dólares la parte complicada es que el que decida no reportar sus cuentas con la intención de evadir expuestos está cometiendo un delito criminal en los Estados Unidos el delito de evasión de impuestos es castigable con 5 años de cárcel y multa de 250 mil dólares lo anterior incluye no solo al evasor sino también a cualquiera persona que los ayude a cometer dicho acto criminal bajo esta categoría podían caer fácilmente oficiales de cuenta asesores de inversiones e inclusive parientes durante más de 100 años y esto es lo que ataña a Panamá y es importante que este gobierno lo entienda no todo lo que nos pongan los gringos tenemos que firmarlo durante más de 100 años por motivo del canal y las bases militares tuvimos ciudadanos de Estados Unidos viviendo en Panamá y como consecuencia existen miles de panameños con la doble ciudadanía la mayoría de estos panameños que heredaron la ciudadanía de Estados Unidos por sus padres abuelos se criaron trabajaron y vivieron toda su vida en Panamá hoy enfrentan una consecuencia muy draconiana con la ley FACTA en la gran mayoría hicieron su dinero en Panamá donde compraron sus casas propiedades según el FACTA hoy día tendrían que pagarle al FICO de los Estados Unidos o estarían cometiendo un grave delito ¿cuál es la solución? la solución sería exonerar a todos los ciudadanos que tengan cédula panameña que viven en Panamá en otras palabras habrá que incluir en esta ley un artículo un artículo que aclare el estatus de todos ciudadanos con cédula panameña en la República de Panamá y de esta manera eliminar la posible persecución a los panameños los ciudadanos de Estados Unidos que vivan en Panamá y tengan cuentas en bancos locales tendrán que declarar sus bienes y reportárselos pero no los ciudadanos panameños esto está en manos del presidente de la República presidente no le dé la espalda que estos son tan panameños como cualquiera de nosotros y muchos de ellos nacidos aquí en Panamá y han heredado por supuesto la ciudadanía norteamericana mire esto salió en la estrella en la estrella punto com dice el expediente voy a leerlo porque esto es muy delicado el expediente 1399 guión 14 de la presunta comisión de delito abierto contra la ex ministra de educación Lucy Monilar reposa una cotización solicitada por la fiscal Lizette Chevalier con la intención de cotejar los contratos y distribución de mochilas y útiles escolares durante la administración del gobierno Martínez el documento con fecha 26 de diciembre del 2014 al que tuvo acceso este diario me refiero a la estrella de Panamá a través de abogados que conocen el caso revelan que los precios del mercado están por encima de aquellos que contrató Molinar con las empresas a las que le compró el equipamiento escolar los abogados que siguen la investigación por sobrecostos en la transacción sostienen que Chevalier actuó precipitadamente en las diligencias y recordaron la queja del abogado Gonzalo Moncada por la manera de la fiscal en el interrogatorio de Giacomo Tamburelli los letrados reclaman una revisión yo les voy a contar esto porque esta información yo la conozco miren cuando llevaron a la señora Lucy Molinar a la investigación la fiscal Chevalier no le dio la cara a ella la interrogó un chico ahí de la no le dio la cara y el propósito era meterla a la cárcel gracias a Dios vino una llamada de arriba que le dijo no te excedas ¿por qué? porque como la fiscal Chevalier sabía que estaba en la cuerda floa que la nueva procuradora la podía votar ella hizo un giro de 180 grados y para demostrar o quizás para buscar un salvavidas para mantener su puesto que no lo pudo mantener quería meterla en la cárcel vino una llamada de arriba y le dijeron no te excedas entonces bajó la medida restrictiva al país por cárcel pero tienen que firmar Lucy Molinar tres veces a la semana lunes miércoles y viernes esto es inédito yo había visto a gente con el país por cárcel donde va el 15 y el 30 reportaje no ella quiere el escarnio para Lucy Molinar que se exhiba lunes miércoles y viernes miren yo les voy a decir una cosa yo fui el periodista que más criticó a Lucy Molinar y todos esos dirigentes que estaban ahí pidiendo dirigentes magisteriales pidiendo la cabeza de Lucy Molinar era porque Lucy les quitó todas las prebendas ellos nombraban profesores cobraban por los nombramientos otros sindicatos nombraban y tenías que inscribirte ella paró todo por supuesto que generó el odio colectivo de los dirigentes no del magisterio de los dirigentes quiere que le diga una cosa y lo digo con la total capacidad y honestidad que creo que me caracteriza no que estoy seguro que me caracteriza Lucy pueden decirle lo que quieran díganle prepotente díganle dictadora pero Lucy es una mujer honesta Lucy es una mujer que salió igual que como entró es que no todos los funcionarios que trabajaron en el gobierno de Martinelli fueron ladrones varios sí pero no todos ni todos los que están trabajando con Varela son honestos yo les digo Lucy Molinar no se ha robado un real voy con ustedes